Más de 2.000 feligreses católicos acudieron a la celebración del Cristo Negro en Iglesia de la Comunidad de Arena Blanca en el Progreso y Oro. Con devoción participaron para agradecer por los favores recibidos. ¿Qué significa para usted estar presente en estas misas de santidad? Mucho, mucho. Yo toda la vida he sido devoto del Señor de Aquipula. ¿Anda con la familia o usted solo anda? No, ahorita no solo acá. Por ahí anda la familia. Para mí representa una muy grande cosa porque somos católicos y tenemos que seguir los pasos de Jesús y andamos siguiendo los pasos aquí. ¿Usted solo acaba con la familia también? ¿Qué significa para usted estar presente en esta misa? Pues todo bien, bien. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Sí. 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 estar aquí demasiado demasiado y es que soy católico por eso le puse una vieja suyapa porque soy muy católico con la virgen de suyo monseñor garcía la diócesis de lloro asegura que la fe hace que miles lleguen año a año al templo cada año la financiación se presenta para esta celebración señor de esquipulas es la comunidad cristiana que se reúne a este punto quisiéramos que la humanidad se encontrara que todo gramo como hermano verdad con una única fe no sentir y donde podamos encontrar la paz también para que tanto deseamos importante que cada año se realiza si es una será importante para la diócesis para los peligreses sabemos que está la gran celebración en guatemala verdad es un santuario pero esta expresión se ha extendido por el centroamérica y nosotros aquí no la tenemos gracias a dios tanto aquí en esta iglesia como también en la parroquia de victoria a esta celebración cristiana que nació en esquipula guatemala acuden hondureños de muchas partes desde 1988 que fue instalado por padres y monjas de la iglesia católica que llevaron la imagen con el apoyo en cámara sector menjibar les informó román paz noticéis